Durante la noche, Ucrania fue blanco de un ataque sin precedentes, un número récord de drones kamikazes Gerem fue lanzado contra instalaciones militares. Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, el ejército ruso desplegó 136 de estos letales drones tipo Geranium, de los cuales solo 51 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Esta cifra alarmante ha desatado una ola de críticas por parte de expertos en defensa, quienes señalan que el bajo porcentaje de interceptación revela graves deficiencias en el sistema de defensa aérea de Ucrania, sobre todo frente a ataques de tal magnitud. Analistas destacan que este es uno de los mayores ataques registrados con drones Geranium, los cuales han demostrado ser devastadoramente eficaces por su capacidad de evadir los sistemas de defensa y su bajo costo.